Gracias por venir a esta date conmigo. ¿Cómo estás, Dupe? Feliz de estar aquí. Sí. Feliz de ver tu cara. Entrando en la pandemia, ya sabes que querés ser rapero. Sí, no. ¿Tu acercamiento a TikTok fue como de, ah, quiero hacer también contenido? El acercamiento a TikTok, güey, fue que me quería divertir, güey. O sea, el acercamiento a TikTok nunca fue de... de... en serio. ¿Y cuál fue ese momento que dijiste como alguien que te dijo, Dupe, ya tómatelo en serio? Ni siquiera fue eso. Fue que yo estaba en un evento de rap, güey. Y estaba yo soltando rap, le estábamos abriendo RC. Justo era mi cumpleaños. Y un güey me dice, no mames, es el tiktoker de comedia. Y me emputé, güey. Fue como que llevo un año y medio trabajando mi música y nada más llevo seis meses en TikTok que no me lo tomaba en serio y me reconoces por esos seis meses. Entonces ahí fue el momento donde dije, hay que hacer un switch. A veces quiero sacar como la explicación de mis letras y luego es como, no, güey, que las entiendan solo, que le busquen, porque si me tengo que dar a entender, entonces, ¿de qué se trata eso? ¿Sabes? Entonces simplemente es... Es como explicar el chiste. Es explicar el chiste. Si no lo entendiste, pues, bien. Si no lo entendiste, es que no es para todos. Claro. Y los que le entienden, puta madre, ¿cómo la gozan, güey? Claro, claro. Que luego abaratar un producto, ¿no? Y que lo entienda todo el mundo. Ah. Prácticamente de gitana, güey. ¿Qué pedo con eso? León sube una convocatoria para que la gente ponga sus versos. La gente empezó a subir versos. No encontré ninguno de rap. Medio rapeadón. Y dije, no, pues, vamos a intentarlo. Era pandemia. Le llamé al Richard, Richard Sosa, con el que empecé a producir y que sigue siendo mi hermano. Hacemos el verso, lo subimos. Y al otro día ya tenía, ¿qué? 500 mil views, que en ese momento eran un chingo. Y después, ahorita actualmente tiene como 3, 4 millones. Y se fue, güey. Se fue, seleccionaron a todos los demás güeyes. La rola sale y empieza a tener un millón semanal. Semanalmente tiene un millón. Ahorita tiene 40 y algo millones. Entonces, fue obviamente la rola que me dio a conocer, la rola que me puso en el mapa. Ajá. Pero para mí fue algo bien confuso, güey. Porque yo no hago reggaetón. Y me pegué con un reggaetón. Es como... O reggaetón, no sé ni qué género sea. Reggaetón, dancehall, no sé. Es más tranquilito. Pero... Fue un pedo. Eso sí fue un pedo como en mi cabeza. Porque es como, a ver, estoy súper agradecido. Estoy súper bendecido. Ajá. Pero yo no hago esto, güey. Y la gente me pedía, bueno, ¿cuándo otro reggaetón? No voy a hacer otro reggaetón. Voy a hacer rato, güey. Ni siquiera ahorita va a hacer otro reggaetón. Claro, si me invitan, güey, a hacer un reggaetón, güey. Entro al reggaetón como fit, güey. Como güey. Aparte. Y tiro. Y yo sé que si me meto un reggaetón, la parto, güey. Ajá. El reggaetón no es mi pasión, güey. Entonces también sería una falta de respeto que yo empiece a hacer reggaetón cuando el reggaetón no es mi pasión. ¿Sabes? Si te fijas, a veces cuando hablo, se me va la S como sipisape. Ajá, ajá. Porque, güey, yo no pronuncio la S. No, no suelo pronunciar las S. Me acostumbré a hablar así. Como tajaqueño. Como tajaqueño, güey. Aunque yo así hablo, Shoto, güey. Pero, pero, y en mis canciones de repente me como las S. Y no falta el güey Mexa que me dice, güey, rapea como mexicano. Estoy rapeando como mexicano, cara de pendejo. Así rapeamos, así rapeamos en el sur. Ajá. Y Cancún tiene otro, tiene otro acento. Y Mérida tiene otro acento. Y Campeche tiene otro acento. Y Chiapas tiene otro acento. Veracruz, cabrón. Lo difícil ya se hizo. Lo difícil del rap ya se hizo. Ya sucedió. Ya es aceptado. Ya está. Y lo respetamos a esas personas por eso. Pero creo que sí faltan morritos que lleguen y que digan, me vale verga todo lo que ha pasado. Ajá. Yo voy a hacer lo mío. Yo no soy esa persona. Yo estoy haciendo lo mío. Pero un poco sí, ¿no? O sea, porque tú no vienes a un gang. No, no soy. Tú no vienes a la calle, güey. Nada que va. O sea, con todo el respeto vienes de TikTok. O sea, ¿sabes? Digo, vienes de Tabasco. Pero como que no empezaste en un gang matándole. Mira, imbécil. No, pero no vienes. O sea, vaya, no vienes de tener que vender drogas en la calle para hacer un EP, güey. Exactamente, güey. No vengo de nada de eso. Esas realidades ya no están. Ya las hicieron otros carnales. Está chidísimo. No creo que tengas que estar vendiendo drogas para hacer un EP, güey. Cero creo eso. Ajá. Ahorita, en el día de hoy. Hay gente que lo sigue haciendo. Y chidísimo. Y respect, bro. Porque cada quien tiene que buscar su camino. Pero eso voy, güey. Creo que lo difícil ya se hizo. Como lo dijo Doctor Supreme y como nos lo explicó esta película. Pero ahorita ya hay otras cosas. Y es como lo difícil son otras cosas. Otros parámetros. Otros panoramas. Otro salir del país. Los límites son más altos. Los límites son más altos. Y todos lo estamos haciendo poco a poco. Te digo, sigo siendo emergente hasta cierto punto. Y estoy hablando de lo que sé. Ajá. Y de lo que siento. Y de lo que interpreto. Pero sí siento eso. Sí me he topado con experiencias o de carnales que hacen música desde hace 10 años. Y simplemente dicen, no, güey. Es que es como lo están haciendo ahorita. No es. ¿Qué tal la verga? No tienes idea cómo se hace ahorita. Porque no sabes ni subir un TikTok. Entonces no me puedes hablar de nada. Punto, güey. O sea, no sabes usar tu cel. Lo siento, bro. Eso es lo que sigue. Quieras o no. Ahorita se van a burlar. Ahorita se van a cagar de risa. Los próximos tres años va a seguir siendo un tema de, ¿neta subes TikToks? Después de eso, se fue a la verga. Después de eso ya van a ser más los que están subiendo TikToks. Y va a valer verga. Y todos los que, ay, enséñame a subir un TikTok, papito. Porque no, chuta la verga. ¿Tú crees que hacer TikToks es parte clave ya de hacer? No, creo que hacer contenido. Porque es tu nuevo marketing. Sí. Es tu nuevo marketing y es el mantenerte independiente. Es el no unirte con una disquera y que te mete el pito. Es eso. No es al hacer TikToks. Yo me hubiera pegado, hubiera, o no existido TikTok. Me hubiera pegado con la plataforma que hubiera en ese momento. Y si hubiera nacido 20 años atrás con los modos, ¿sabes cómo se pegaron esos carnales? Porque yo sé que lo hubiera hecho. Yo sobresalgo. Yo eso me dedico, a sobresalir. A hacerlo bien y que la gente me escuche. ¿Sabes? Y eso es lo que me gusta enseñar a la banda, güey. Sea el modo que sea, no es TikTok, no es Instagram, no es Facebook. Es cómo usas lo que tú tienes, tus recursos, para subirlo. Para que la gente te vea. Sí. ¿Sabes? Es eso. Es lo que creo. No creo que sea TikTok. Hola, me voy a llevar estos. ¿Y estos, si te gustan o no te gustan? Ya no tienes que venir a la tienda. Con el código 555 tienes envío gratis a toda la república. Así que recuerda, stush.com.mx. Odio 555. Para mí, yo nací, para el mil, para ti. Yo nací, para el kill, calamistad, el espadachín life. Calamidad, si ponen play, si puede tirar no name. Estoy con la flaca y el flaco poniendo balance, flow corto y elato. ¿Quién más? Mastercat. Siempre llena flow, Ramadán. Shh. Giri, 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 giri. Parchada, la grupa y la comba por Perry. Uh. Giri, 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 giri. Yo soy la salsa y el beat, espagueti. Me está matando el Warzone, Electrolity Boneless del Tyson Watt. Quiero trance, quiero cáncer. Ese pase me pone kamikaze. Boom. Ando fluyendo con todo, pegando con todo que me dicen Ray Ben. Juraba que no era faker. Dime tu que reale tu que deten que y te que. La voy a pegar de Baker, calidad Laker. Ponte una paceta y walleta y pese con que haya volo y un dupe en el juego. Combo breaker. Práctíqueme tus lentes. La historia simple, güey, fue que yo estaba en mi casa, güey. Traía mis lentes y me encuentro estos gogles, que estos gogles son los que yo usaba en la primaria, primaria y secundaria. Dije, no mames, están cabrones y me los puse. Y yo recuerdo que de niño me molestaban por usarlos, güey. Era como, dije, no, güey, este era quien era yo y a mí me encantaba y yo me sentía como un superhéroe, güey. ¿Con tus gogles? ¿Sabes, güey? Yo me sentía como un superhéroe, me sentía poderoso, güey. Y me los pongo y le digo, mamá, ¿qué opinas? Y me dice, te ves bien ridículo, güey. Y se lo enseñé a mis amigos y le dije, ¿qué opinan? No, güey, como que no, güey. Y dije, mis huevos que no, güey. Y me los pongo, los mando a graduar. Y ahorita a la gente le encantan los lentes, que les encantaran o no les encantaran. Es algo que me hace sentir yo. Es algo que me hace sentir como un superhéroe, padre, super dupe. Infierno Verde, primero lo pensé como Mi Astroworld, que es el festival, que ya llevamos dos años haciéndolo en Tabasco y quiero que se quede en el sur. Cero gente muerta, afortunadamente. Cero gente muerta. Cero muertos. Sí, sí, sí. Esto es importante. Súper. Sí, sí, sí. Tenemos un buen récord. Sí, segundo año, es un festival de trap que quiero que se quede en el sur del país. Porque es para el sur. Y claro, traer artistas de todos lados, pero es del sur del país. Y de ahí también se me están ocurriendo otras cosas, principalmente, y lo que existe ahorita es un festival. Pero de ahí se me ocurre como, carnal, vamos a unir a los artistas que como lo están haciendo chido, pero necesitan más dirección. En Guadalajara tú empiezas y hay una infraestructura. En Puebla hay una infraestructura. En Ciudad de México hay una infraestructura. En Hermosillo hay una infraestructura, carnal. En Sonora hay una infraestructura. Allá no hay una infraestructura. No tienes ni idea por dónde empezar. Soy el artista más grande de mi estado. En Trap, ¿ok? Ahí está Chico Che. Sí, 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 yo como... No, 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 no. Si te dijesen que eres inmortal y que ninguno de tus actos va a ser castigado, ¿qué sería lo primero que harías? A la madre. Soy un güey muy ético, güey, con una moral que... que la ley no es lo que me limita a matar a alguien, güey. Me limita mi moral, ¿sabes? Mi moral es lo que me limita a hacer algo malo. No sé, güey, tal vez lavar dinero. Y ese formato del Cypher, ¿crees que tiene un futuro más que las colaboraciones? Porque tú vuelvas a ver movimientos como, no sé, el de Argentina, el de Puerto Rico, y todos empezaron... Todos tienen como un denominador, que es la colaboración. Me voy a atrever a decir que no hay algo todavía unificado, güey. Todavía hay mucho por hacer, güey. Ajá. O sea, creo que sí, creo que esa es una prueba piloto de lo que puede hacer que nos levante, pero creo que faltan... Ya se está uniendo una escena trap en México que ya estaba, ya había gente como La Malilla y otros cuantos exponentes del trap, pero falta hacerlo nacional. Falta que esos güeyes suenen del sur y que nosotros suenemos en el norte, ¿sabes? Porque ellos son del norte. Sí. Entonces, falta que... Sí, puta, suenan en todo Monterrey. Vamos a hacer que La Malilla suene en todo México. Vamos a hacer que Young Lupe suene en todo México, güey. Y que sea un equipo, güey, ¿sabes? Entonces, creo que todavía, todavía estamos en proceso de eso. Todavía yo no te puedo decir la hipótesis que tengo, porque no lo sé, güey. Ajá. Está sucediendo. ¿Crees que la escena está como muy dividida en general? Como que no hay un... ¿Una escuela nueva mexicana? O sea, como que cada quien esté en su pedo. Sí, pero porque se está formando. Sí, porque no saben ese modus operandi porque nunca lo hemos experimentado. Tampoco. En Argentina hubo un momento en que esto era así. Sí. Y seguimos creciendo y de repente se van a unir. Y no nos vamos a dar cuenta en qué momento va a ser. Solo va a suceder. Ajá. Entonces, no podemos decir que en México no se hace porque no está. No confundamos el proceso con el que de verdad no se esté haciendo nada. Eso es súper importante. No confundas el... No se está haciendo nada con el que hay algo en proceso formándose. Y sí se está haciendo. Y sí se van a unir los géneros. Y sí se van a unir los artistas. Y sí se va a unir todo. Pero estamos en eso, güey. Y hay mucha gente haciendo chamba. Y gente representándonos bien cabrón a nivel nacional en el rap y en el reggaetón. Y en el trap también. Pero yo creo que falta más. Yo creo que falta más. Gracias por ver un episodio más de La Heladera. Recuerda que si quieres tener acceso a los episodios completos puedes volverte miembro de 555. Además de que tenemos nuestras colecciones de borras. Y puedes darle like y comprar aquí. No sé qué estás esperando. Aquí. Dale, perro. No sé qué estás esperando.